Hola, no les pregunto cómo les va, acaba de quedar afuera San Lorenzo de la Copa de una forma tan puta. No hay palabras, y miren que hago estos videos de hace tres años y medio, no hay palabras para describir la falta de liga que tiene este equipo. Y alguno me va a decir, falta de jerarquía, eso también te falta, están las claras, la falta de otro 9, más allá de que Cuello hoy para mí jugó un gran partido, absolutamente a la altura. Pero digo, los refuerzos, nos quedamos fuera de la Copa, por un refuerzo están esperando el transfer, otro entró faltando 3 minutos porque no se puede mover, uno entró faltando 2 minutos porque no se puede mover. Pero al margen de todas esas cuestiones, si las podemos hacer a un lado, San Lorenzo acaba de perder una serie que mereció ganar el partido de ida acá en Buenos Aires, que mereció ganar el partido de vuelta allá en Brasil, en el que patearon 3 tiros largos en 180 minutos. 3 tiros largos, se hizo un gol al Tamirano y otra vez de un córner, perdemos una marca malamente en el mejor momento de San Lorenzo. Los primeros 15 minutos del segundo, todo el primer tiempo y los primeros 15 del segundo, ellos no cruzaron la mitad de la cancha los primeros 15 del segundo. Y vos tuviste ahí 2 o 3 muy claras, la de Cuello, tuviste un tiro que lo tapan justo y dala, tuviste una de Real y ni hablarla del primer tiempo del Egi que revienta al travesaño. Tuviste mucho y cuando vos perdonas tanto, no había un solo hincha de San Lorenzo que no supiese cómo iba a terminar esta historia. Porque es lo mismo de siempre, es un equipo que te ilusiona con que se va a levantar, que juega por momentos bien. Porque enfrentaste a un rival que tiene 7, 8 veces más presupuesto que vos y no exagero y probablemente me quede corto en condición de visitante. Y se jugó hasta el gol de ellos, que después cambia el desarrollo y es un impacto. Y después con la puta policía de Brasil y que se para el partido y todo el quilombo no se jugó más. Pero los 67 minutos, no sé cuántos fueron, 65, previo al gol de ellos, se jugó siempre a lo que quiso San Lorenzo. Por eso duele de esta manera, duele de esta manera quedarse afuera absolutamente de todo en el año. Para San Lorenzo yo les podría decir que el año terminó el 20 de agosto, pero el año no terminó porque ahora tenés que pelear para mantener la categoría. Así de sencillo y de cruel, porque vos hiciste méritos para meterte en el torneo continental más importante, entre los mejores 8. Te tocó un rival complicadísimo, vos fuiste superior y así todo te quedaste afuera. Es un club, como puse en la miniatura, es un club olvidado por Dios. Que no se puede levantar de sus cenizas, del desastre que dejaron los que se fueron. De lo que están haciendo con más errores que aciertos para mí los que tomaron la conducción del club hace 8 meses atrás. Pero así todo, San Lorenzo se merecía hoy una noche, San Lorenzo y vos que estás del otro lado y yo que estoy acá y que nos vamos a terminar enfermando todos. Merecíamos una noche feliz y el equipo hizo méritos para que así sea. ¿Cuál es la diferencia? Son 2 centímetros en el tiro de Leguizamón, es llegar un segundo antes en la que le da áreas a cuello para definir. Por detalles tan menores terminamos perdiendo la serie que es un dolor enorme. Yo entiendo que ahora lo que tenemos que hacer y yo sinceramente se los digo y sé que muchos se van a enojar, sé que se van a enojar muchos conmigo. Yo creo que después de los últimos partidos, independientemente de que Romagnoli haya renunciado ante Atletico Tucumán y que hoy se va a ver en la tabla de posiciones 27 de 28, aunque debamos un partido, que si el partido ese con Golcruz de puta casualidad lo terminamos ganando, ganarlo no lo vamos a empatar. Si lo terminamos empatando, como estamos a falta de 42 minutos, que es lo que queda por jugarse, a lo sumo vas a quedar en el puesto 26 de 28, que no deja de ser un papelón absoluto, pero yo veo que el equipo va para adelante, después la historia es siempre la misma y acá se juega por guita y se juega por 3 puntos y no valen los merecimientos, pero no me puedo quedar hoy solamente con el odio, no me puedo quedar solamente con el odio, con el sorete del árbitro y toda la terna y los que estaban en el bar, que otra vez te vuelven a meter la mano en el bolsillo, digo, es un club al que le suceden todas las desgracias que le pueden pasar, le pasan, loco, porque te caga el árbitro como te cagó el otro día en la bombonera con el penal que no te dan, hoy eres pulsión evidente de Otavio, ni bien arranca el segundo tiempo por el planchazo que le pega a Tripiquio y es tan alevoso que es roja que Milito, que no tiene un rulo de boludo, a la jugada siguiente lo saca porque sabe que estaba jugando regalado, entonces a vos te cogió en 48 horas, 53, te cogió la AFA con Chiquitapia y te cogió la Conmebol con Domínguez, los amigos de Ortigosa, yo entiendo todo el quilombo cubo entre Ortigosa y Moretti que terminaban los tiros, pero acá se tendría que haber priorizado a San Lorenzo, porque a fin de cuentas es lo único que importa y evidentemente por los arbitrajes que tuvimos y las programaciones que tuvimos es algo que no se hizo. No recuerdo, y se los digo de verdad, y no creo exagerar un carajo, no recuerdo una racha de mala leche como esta, digo como esta donde vos merecés más y yo entiendo que vamos a la parte subjetiva ahora y alguno me va a meter la tabla de posiciones y yo miro la tabla de posiciones y tengo ganas de llorar y me preocupo, pero donde vos ligues, donde ligues tan poco, que club olvidado por Dios, por favor, hijos de puta, hijos de puta, yo no sé si es por el brujo, es por un montón de cosas, porque yo les hablé de la falta de jerarquía, de la falta de recambio, de la llegada tarde de refuerzo, de las habilitaciones tarde, de que te cagan en todo el lado, pero a la vez no ligás una mierda, no ligás una mierda. Hoy quién nos acordó de la jugada del Perrito Barrios en Brasil, la que pega en el travesaño contra San Pablo, me refiero en la serie de vuelta por Sudamericana de octavo con Melena, es la misma jugada la de Legui. Donde pega la pelota y que vos decís y después de acá va a venir la desgracia, y qué pasa y llega la desgracia, sobre todo por cómo habíamos arrancado el segundo tiempo. Insisto, el planteo de San Lorenzo fue irreprochable hasta el gol. Después del gol, bueno, y te vas, loco, haces todo el esfuerzo y te terminás yendo de partido. Déjenme ustedes en los comentarios qué harían con todo esto. Yo estoy grabando esto sin saber qué va a pasar con Romagnoli, digo, sabiendo que Romagnoli puede dar un paso al costado. Ojalá siga algún partido más, a ver si lo puede dar vuelta. Por esto que les digo, porque yo creo que el equipo fue evolucionando. Si yo tomo la serie de 180 minutos, tendrías que haber pasado, tendrías que haber pasado, loco. Y no pasaste porque tuviste un manco en el primer partido que regaló un gol cuando no pasaba absolutamente nada y estabas vos más para el segundo que yo para el empate. Y hoy, porque bueno, se le escapa a Trepiquio la marca en el córner, justo al mejor refuerzo nuestro se le escapa la marca de Bataglia que termina haciendo el gol sin siquiera tener que saltar. Eso es lo, ¿entendés? Es insólito. Después de un enorme partido de casi todos, no voy a poner puntajes hoy. Tuvo a la altura, tuvo a la altura Chilagome. Los dos laterales son dos fenómenos. Alonso jugó con tres pibes que pueden jugar en la sub-20. Me refiero a Irala que hoy volvió a levantar para mí su nivel después de algunos partidos que venía abajo. Yo hoy lo vi bien a Irala rompiendo línea. Ni hablar lo de Sosa, la presencia y personalidad que tiene el pibe Santiago Sosa. O sea, cuatro partidos en primera, dos como titular y los dos laterales. Digo, San Lorenzo tiene algunos jugadores de los que agarrarse como para empezar a crecer rodeados de pibes, de tipo con jerarquía, con experiencia como es el caso de Trepiquio, de Real. Ali, cuando pueda volver de Remedy, que hoy fue una cagada, no haberlo podido tener por apurarlo en el partido de ida. Yo les dije, muchachos, Remedy no tapajó a la ida. ¿Qué pasó? Jugó a la ida y después no pudo jugar más. Después no pudo jugar ni en la boca ni hoy. Pero bueno, como les digo que es una de las rachas negativas en cuanto a resultado, en cuanto a liga y todo. Esto debe ser de los meses más duros de los últimos años de San Lorenzo, pero sin ningún tipo de duda. Donde vos en un mismo mes perdiste todo, pero absolutamente todo lo que tenías para jugar. Perdiste Copa Argentina, perdiste Clásico y perdiste la Copa Libertadores. Todo, 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 todo. Quedaste absolutamente vacío. Esto para mí no debería implicar una refundación desde cero. Pero el camino con los pibes, esto que les estoy marcando, rodeado con gente de experiencia y con pibes que pueden jugar. Hoy Cuello demostró que se la recontrabanca de vuelta. Porque alguno cuando tiene un mal partido Cuello y dice, no, ¿viste que Cuello no podía jugar? No, sí, Cuello puede jugar. Y hoy jugó de vuelta un gran partido. Después hay dos, hay una que hace muy bien que gira entre dos jugadores y lo terminan tapando el remate. Cuando era un tiro franco al gol en el arranque del segundo tiempo y después tiene la que le da Arias. Pero al margen de eso, el pibe se la recontrabancó, corrió hasta el último minuto presionando a lo delantero, gambeteando, asociándose bien con Realio, que le tenga que pasar por la punta. Bueno, nada, son rachas. Entiendo que es una racha que en algún momento se va a cortar, pero bueno, es increíble la mirada que nos estamos comiendo. Después está dando vuelta todo esto del brujo. Es, creo, reventar. Yo entiendo que hay mucho chanta dando vuelta, pero la verdad es que yo creo que San Lorenzo, al margen de todo lo que yo les digo, de que el técnico se puede equivocar. Hoy yo no le encuentro reproches a Romagnoli. Como el otro día dije que se había mandado la cagada de sacar los triplicos en el entretiempo a la bombonera, como dije que se había mandado la cagada de sacar a todos los cuatro que tenían cancha el día que perdemos con Tucumán, hoy no le puedo reprochar nada. Casi que en esta serie no le puedo reprochar nada, porque para mí el primer partido estaba bien que lo ataje al Tamirano. Después de la cagada que se había mandado con Tucumán, para mí estaba bien que ataje al Tamirano. Después ya estaba mal que ataje en la boca. Pero bueno, ahora lo terminó sacando también al arquero. Los dos planteos fueron muy buenos, tanto de local como de visitante. ¿Qué le podés decir, oiga, a Romagnoli? Sinceramente se los digo, y al margen de que no le ganó a nadie en el torneo local. ¿Qué le vamos a decir a Romagnoli? Entonces es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, ahora habrá que levantarlo. Yo no sé cómo carajo se lo levanta este equipo con la cantidad de golpazos que recibió y sabiendo que juega para engrosar el promedio del carneo que viene y para no sufrir por la tabla anual de este en el caso de que efectivamente haya descensos. Pero bueno, contraten psicólogos, contraten más psicólogos. O sea, no eso tiene psicólogos. Pero no sé muchachos, algún grupo de autoayuda, alguno que los vaya a ayudar a levantar esto porque tienen que levantar desde el domingo mismo. El clima va a estar recontra caliente. Yo entiendo toda la calentura que puede haber con los dirigentes por los errores en el mercado de pase, por lo que pasó con Real y por la tardanza en las inhabilitaciones y por haber traído a muchos jugadores que no estaban en condiciones de jugar para ahora. San Luisos jugaba todo en agosto y nosotros trajimos jugadores para jugar algunos en septiembre y octubre. Entonces saco, por supuesto, de esta nómina a dos refuerzos que para mí van a rendir recontra bien y hasta acá lo vienen demostrando, más allá de que se mancó hoy en el gol. Digo, lo de Tripicchio y lo de Real y porque Real y también jugó muy bien. Sobre todo hasta el gol de ellos. Después perdimos mucho peso en ataque, el partido se empiejó, tenían gente de más experiencia, el árbitro un tremendo hijo de puta, entonces se hizo más cuesta arriba. Pero bueno, nada, yo desde mi lugar y desde el enorme dolor que me genera saber que en siete horas tengo que levantar a mi nene y lo primero que me va a preguntar el papá cómo salimos, se fue a dormir solo a cero después del buen primer tiempo de San Lorenzo y lo primero que tengo que decir que quedamos fuera, se me parte el alma. Pero bueno, nosotros sabemos que en este club es seguir, es estar al pie del cañón y bueno, nada, no lo vamos a dejar tirado nunca, así que nos vamos a ver el domingo en el lugar de siempre y ojalá en algún momento puedan poner de pie a este club que es tan inmenso y con tanta gente atrás y que no se merece la enorme mierda que nos están haciendo comer. Bueno, hasta acá llegamos, les mando un abrazo, gracias por bancar el canal y nos vemos. Chau, chau.